¿Cómo transformar los espacios del INEM en unos ambientes culturales, deportivos, académicos y lo que denominamos nosotros también el fortalecimiento a todo lo que es el componente cultura? Esa trilogía que nos ha permitido a nosotros avanzar satisfactoriamente en desarrollar proyectos de vida de los estudiantes a nosotros nos mueve más que todo la vocación y el sentido de la responsabilidad social que llevamos que le estamos entregando a Colombia un futuro seguro a través de la educación de los niños y niñas que posteriormente van a liderar tanto el sector público como el sector privado le estamos demostrando que la educación pública se puede hacer con calidad y que desde lo público podemos hacer realmente que nuestros niños alcancen las competencias del siglo XXI para que su futuro sea mejor llevadero y Colombia tenga el mejor sentido que es el sentido y el país de la paz Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali